El ánimo hace mí, tú eras un pordeal. Más que donde tú vayas, permiso de Dios y la patria, que yo sé enseñar. Aquí en la escuela del Espíritu, haces un pico en el bandera. Como en la escuela del Espíritu, haces un pico en el bandera. La escuela del Espíritu, haces un pico en el bandera. La escuela del Espíritu, haces un pico en el bandera.